Bueno, un día emocionante, esos días que van a quedar seguramente en lo más grato de la historia de Temperley. Y la verdad que, ante todo les pido disculpas por mi voz, imagínense que estuvimos festejando en el club hasta altas horas. Son fechas que creo que uno se va a dar cuenta de lo que se logró con el correr de los años, cuando se cuenten las anécdotas, que son pocos clubes en la historia del fútbol que tienen la posibilidad de subir dos categorías en un mismo año, y todo a base de sacrificio, no con un plantel lleno de estrellas, sino con jugadores humildes, en su gran mayoría de primera vez metropolitana, que gracias al sueño que ellos tenían de poder jugar la máxima categoría, hoy Temperley logró algo histórico para todos sus hinchos. Tercera vez en la historia que estará Temperley en la máxima categoría del fútbol argentino. ¿Era pensado esto en el comienzo del año? ¿Era el objetivo a largo plazo volver a primera división? Porque en junio ascendieron a la B nacional y allí empezó una nueva historia. ¿Pero a largo plazo estaba este objetivo, Hernán? La verdad que no era el objetivo primordial de Temperley porque no teníamos presupuesto para intentarlo. Nosotros sabíamos que la primera B metropolitana era una categoría que nos quedaba chica, que Temperley es un equipo muy grande, y que hacía 15 años que estábamos jugando esa categoría y no podíamos salir porque es una categoría muy difícil. Y queríamos asentarnos en la B nacional para no volver a primera B, porque los últimos cuatro equipos que habían ascendido de primera B al nacional B habían descendido en forma inmediata. Nosotros queríamos poder asentarnos en la categoría, no descender como venían descendiendo los equipos. Justo este año tuvimos la suerte que se armó este torneo con 10 ascensos, que nos abrió una posibilidad, pero somos el presupuesto más bajo de la categoría. Junto con Guaraní de Posada somos los dos presupuestos más bajos y nos formamos para no defender. Ahora, ¿cuáles son las claves de esta institución, Hernán, que en la previa de este torneo, cuando se enteran que había 10 ascensos, decían afrontar el certamen con lo que tenían, sin hacer grandes locuras económicas? Y te lo pregunto porque hay otros clubes, el caso Huracán, el caso Argentinos, el caso Aldo Civi, que han depositado mucho dinero para lograr el ascenso y hoy, a dos fechas del final, todavía no lo están consiguiendo. ¿Cuáles son las claves de Temperley? Nosotros siempre fuimos muy prolijos en nunca gastar un peso más del que teníamos. Eso fue nuestra clave del club. Nosotros llegamos al club con una deuda importante, como tiene la mayoría de los clubes del fútbol argentino. Y hoy, en realidad, ya hace seis meses, la semana anterior al partido con Platense, cuando ascendimos a la B Nacional, con esa recaudación, Temperley había terminado de poner el club en cero. Hoy Temperley es un club que está al día con sus obligaciones. Yo sabía que el desafío de la B Nacional iba a ser difícil para nosotros y siempre estuve claro que si el club gasta lo que puede gastar y está al día con sus obligaciones, puede no tener el éxito deportivo, pero el éxito económico lo va a tener seguro. Y vos el éxito deportivo no lo podés asegurar. A veces dependés de un montón de factores. Pero el éxito económico es muy fácil de lograrlo. Si te entran 10 pesos, tú sabés que podés gastar hasta 10. Y esa es la clave para que el grupo esté bien, porque los jugadores por ahí en Temperley no tienen los mejores sueldos, pero están todos al día, cobran en fecha, no tienen ningún tipo de problema, trabajan cómodos, el técnico también está muy cómodo en el club. Y todas esas cosas entre el grupo se potencian y que el club esté ordenado. Hernán, clave, me imagino también, hablando de clave, es el aporte de Ricardo Reza, dos ascensos en poquitos meses, realmente un hombre que ya había pasado por el club. Me imagino la alegría para con él también. Lo del fue histórico. La verdad no lo podemos creer, no lo podemos creer porque nos fuimos a buscar, el equipo venía de algunas de las otras y él acomodó todo el plantel y hace que todos los jugadores puedan jugar al 100% de su capacidad. O sea, él hace jugar a este equipo al máximo de lo que el equipo pueda. Eso habla del gran técnico que es y sobre todo les aseguro que es una persona hiper profesional, humilde, sencilla. La verdad que son esos técnicos que si uno pudiera estaría en nuestras manos, le haría contrato de por vida. También quisiera dejar de dirigir fútbol. Las alegrías de este caso se disfrutan y mucho, pero también hay que pensar, más allá de las fichas que quedan en la B Nacional, en lo que viene en este torneo largo de la primera división del fútbol argentino. ¿Vas a pedir tu lugar en el comité ejecutivo o vas a empezar a exigir ahora que sí tenga mayor presupuesto para afrontar un torneo de 30 equipos en el cual parecen los equipos de la B Nacional por la intención de los de primera estar bastante postergados? Mirá, acá se está disfrutando algo político sobre todo y económico en segundo plano porque la realidad es que la mano de la política termina sonar en el tema económico. En el caso personal de Temperley, la parte política la verdad que mucho no nos interesa porque nosotros pasamos todo el día trabajando en el club y sabemos que haciendo las cosas bien en el club, los resultados se van a lograr. Pero sí necesitamos el dinero para participar porque yo no pretendo que Temperley cobre la misma plata que River y Boca porque somos muy humildes, reconozco que somos un club de barrio, estamos años en luz, pero nosotros no somos menos que Defensa y Justicia, que Limpo, que Rafaela, si no pueden ellos cobrar 22 millones de pesos anuales y nosotros 5 o 10. Porque no podemos participar, porque eso hace que los 10 equipos que suban, salvo algunos equipos que estén apoyados por los gobiernos provinciales o equipos grandes como Huracán o Argentinos Juniors, todo el resto como subimos a la primera A, vamos a terminar bajando. Creo que es inmerecido porque el formato de ese torneo lo votaron todos los equipos. Y para los presidentes del Nacional B no era fácil este formato con 10 ascensos. En el caso mío de Temperley, la gente me respeta mucho, me quiere, me apoya. Y ya haber logrado el ascenso al Nacional, habíamos descomprimido todas las situaciones y esas de presión que tiene un club. Pero para los clubes grandes de la categoría, como Unión, como Colón, vos le das 10 ascensos y están obligados los presidentes a ascender. Y tienen que gastar un presupuesto por ahí que no tienen. Y si logran el ascenso gastando un presupuesto que no tienen y llegan a primero, no llegan la plata para competir, esos clubes terminan arruinados económicamente y no es justo. Comenzará una nueva lucha entonces a partir de ahora, después de este día histórico. Hernán, agradecerte el tiempo y lo mejor para lo que venga. Gracias por estos minutos y me lo dejo en Buenos Aires. Adiós. Estaba el presidente de Temparle.